Tengo sed y no la siento Aprendí a vivir sediento Satisfecho nunca estoy Aunque intente nunca voy a estarlo Tengo hombres de la vida Yo no soy un homicida, no lo soy No es cuestión de estar a tiempo El truco es llegar atento No dormirse en los labreros Para atravesar paredes al mes mal Tal vez más Tal vez llegues a la cima Si llegas te verás arriba Mi polar Mi polar Agresividad Detendo en mi cerebro estás Latiendo No destruyas tu otro foro Somos dos en uno Solo mi polar Solo mi polar Mi polar Mi ser No destruyas tu otro foro Somos dos en uno Solo mi polar Y No destruyas tu otro foro Gracias por ver el video.